A ver, la neta, ¿la extrañó? Oye, es el amor de mi vida, obviamente. Y pues en medio de mi medio peda le dije muchas cosas románticas. No sé qué hacer, porque la verdad creo que a mí también me está gustando mucho. Al chile yo me estoy deteniendo por ti. Es que fue como un minuto después de yo tener la conversación con Faro, entonces obviamente sí me molestó, la verdad. A ver, quiero ver que la besas. Quiero ver, quiero ver eso. No, cómo me gusta. Sin miedo al éxito, papi. Si le tienes miedo al éxito, pues ni existas. Porque mira, vives una vez. Si bien que querías los dos. Mañana no sabes ni qué puede pasar. Nos besamos, nos besamos y un beso bastante como muy íntimo, muy romántico, muy como cuando éramos novios. A ver, la neta. Alex, ¿sabes? Oye, el amor de mi vida, hombre. O sea, ustedes se van a cargar. Van a ser un de ayer de email y van a regresar en algún punto de sus vidas. Pero mientras hagan sus casadas. Él me lo dijo una vez. Fuió feliz de ser mi familia con ella. Y pues en medio de mi medio peda le dije muchas cosas románticas. Yo le dije que yo podría pasar mis vacaciones con él solo si él quería, pero también lo iba a respetar. No es conmigo nada más, ¿sabes? Él puede estar con muchas. Solamente, ¿te gustaría estar a ti con alguien más? Güey, ¿me has visto con alguien más ese que llego este cabrón? Que bebé, que me diera con Aldo en una dinámica, en un juego, no quiere decir que me estoy dando a alguien. Y no me he dado a alguien desde que tú llegaste. Piénsalo. Y me fui bien. Bien diva yo. Oye, te quiero preguntar una cosa. Te quiero preguntar una cosa. Y dime la verdad. Si me dices la verdad, no me hago y todo. Claro. Pero dime la verdad. ¿Tú sientes algo por familia? No. ¿Te gusta? Sí, güey, le acabo de confesar, mi amor. No sé qué hacer, porque la verdad creo que a mí también me está gustando mucho. Entonces, ¿vas a estar con él o qué? No sé, porque todo depende de lo que él quiera. Pero yo, Ana, sí quisiera pasar mis vacaciones con él, güey. A mí ya Valentino en la tarde me había dicho, bebé, ten cuidado porque a Queen le gusta tu hombre y va a ir por él. Pero, güey, está bien descompartido. No, güey, pero al chile yo me estoy deteniendo por ti. Y yo así de... Es que fue como un minuto después de yo tener la conversación con Fano. Entonces, obviamente, sí me molestó, la verdad. Si tú me dices que quieres estar con él, yo me alego. De verdad, yo me alego, pero sí quería decírtelo. Si pasa algo entre Queen y Fano, yo creo que sí me puede afectar un poco.